de los asaltos a camiones y trailers en la parte norte de la carretera 57, la que va de San Luis Potosí a Nuevo León y a la frontera norte. Mucho menos se ha dicho de otro tramo de terror en esa carretera 57. El que va de San Luis Potosí al sur, al centro del país. Vamos sobre la carretera México Querétaro, ya muy cerca del poblado de Polotitlán, el punto señalado por transportistas, por traileros, como una zona de riesgo. Apenas hace dos días se registró el asalto en este punto carretero de un trailero, resultó herido. Las imágenes hablan por sí solas. Fue asaltado por tres vehículos quienes le cierran el paso y le disparan. Este es el punto que señalan los traileros como uno de los puntos de riesgo en esta carretera. No tuvo forma de escapar de los salteadores de caminos, no tuvo oportunidad de esquivar las balas y resultó herido. Pero hoy sus compañeros lo reportan fuera de peligro. La gran pregunta es, ¿cuántos transportistas más van a caer en manos de estos u otros delincuentes con el mismo modus operandi? Vehículos los interceptan. Por lo regular en el Arco Norte. Todo eso incluso ya y ahora, pues, me imagino camiones que se han robado y son los que están ocupando para detenernos. ¿Cómo los detienen, don? Cuénteme, ¿cómo es la dinamión? Con otro camión, con otro trailer, supongamos otro trailer, se para delante de nosotros y se sienta y nos va deteniendo para cuando perdemos velocidad, ahí se acercan los coches y ahí nos paran, ya nos amagan. O sea, hasta eso sí se ve mucho la Guardia Nacional. De hecho, en el Arco Norte ya se está viendo, pero pues es bien fácil que los entretengan. ¿Por qué? Porque voltean un carro adelante y ya los de atrás a esos los asaltan. O sea, tienen muchas maneras de hacerlo y de manera de entretener hasta la Guardia Nacional. Aquí estamos de este lado de la caseta de palmillas. Aquí es nuestra última parada ya. Tengo mucha inseguridad aquí todo este tramo. De San Luis Potosí para acá ya es foco rojo. Ya son paradas necesarias. Nada más. Pero también el Arco Norte es ubicado por las autoridades como un punto de escape para los delincuentes, que funciona de la siguiente manera. Una vez que lograron cometer el asalto sobre la carretera México-Querétaro, quitan el vehículo al trailero, descargan la mercancía en alguna bodega de Polotitlán y siguen su camino por todo este punto hasta llegar al Arco Norte para poder abandonar el tractocamión hacia Hidalgo, o sea, el Estado de México, y de esta manera distraer la acción de la autoridad. No te puedes poner al tupo tú tampoco. Es peligroso, o sea, hasta colaborando con ellos es peligroso. ¿Y las autoridades? Nunca llegan. En la noche no hay vigilancia y la que hay está para ayudarnos. Las autoridades nunca llegan. En la noche no hay vigilancia y cuando hay vigilancia en la noche están con los del otro lado. ¿Cuántos años llevan los traileros, los transportistas denunciando esta situación? ¿10, 15, 20 años? ¿Cuándo menos en esas partes, en esa carretera, en esas zonas? Dentro de 10, 15, 20 años, quienes hagan los noticieros de televisión estarán reportando que en este tramo de la carretera México-Querétaro siguen asaltando a los transportistas con un altísimo porcentaje de impunidad. Esta tarde la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que el cuerpo de la joven Leslie fue identificado por sus familiares. Lo hizo a través de Twitter, ahí publicó. La Fiscalía de la Ciudad informa que el cuerpo localizado en el municipio de Huitzuco, de los Figueroa en Guerrero, de acuerdo al reconocimiento hecho por familiares, corresponde al de la joven Leslie. No obstante, por protocolo se llevan a cabo los exámenes de genética respectivos. La familia reconoce el cadáver. La Fiscalía de Morelos informó que sigue además con la búsqueda de Alejandro Alberto, el novio de Leslie, y señalado de la desaparición de la joven, a quien se le busca ahora también por feminicidio. La Fiscalía advirtió que podrían ir contra familiares de este joven por encubrimiento y esta noche el cuerpo de Leslie fue entregado a sus familiares luego de que le hicieran la autopsia y bueno, familiares y amigos lo están velando en su casa aquí en la Ciudad de México, en Álvaro Obregón. Mañana se ofrecerá una misa de cuerpo presente y hacia el mediodía van a salir hacia el nuevo Panteón Jardín, ahí mismo en Álvaro Obregón, ahí será enterrada. Esta muchacha víctima, todo indica, de feminicidio. La increíble, porque es una historia increíble que se está viviendo con las atletas mexicanas, con las nadadoras, con las clavadistas, con lo que hoy salió a decir Ana Gabriela Guevara, la responsable del deporte oficial mexicano. Bueno, tres días después del triunfo del equipo de nado artístico en la Copa del Mundo en Egipto, y de cómo reclamaron por la falta de apoyos del gobierno de la CONADE. Hoy la directora de la CONADE, Ana Gabriela Guevara, le respondió a las nadadoras de una entrevista en la radio y ahí dijo que las nadadoras son mentirosas y ladronas. Dijo que lo que pasó en esta Copa del Mundo de Egipto fue un hecho aislado y que la selección de nado artístico ha recibido 40 millones de pesos que no han justificado. Y les dijo también, pues que para financiarse tienen que vender cosas, que sigan vendiendo lo que quieran para ir a sus competencias. Dijo que vendan topperwares y demás. Con esas palabras y esa actitud de la autoridad encargada de darle apoyo económico a las atletas, a las nadadoras mexicanas no les queda otra opción que seguir buscando recursos como puedan. Y ahora más, ahora que la están acusando de mentirosas y de ladronas. Ayer vimos la historia de las nadadoras exitosas. Vamos a ver hoy la de las clavadistas igualmente exitosas que tienen que estar haciendo malabar y medio fuera de su actividad para conseguir los recursos y poder competir, poder representar a México. La selección mexicana de nado artístico volvió con cuatro medallas y el orgullo de haber hecho el mejor papel de México en la historia de ese deporte. Pero conscientes de que esas tres medallas de oro y una de bronce no garantizan que el calvario para recibir apoyo económico haya terminado. ¡Viva México! No tenemos asegurado nada. Hemos estado pues en una montaña rusa desde que la CONADE quitó los recursos y pues por un problema político que nosotros pues estamos en medio de un fuego cruzado, la verdad. La prueba de que las medallas no bastan para que los deportistas reciban el apoyo económico que merecen son las clavadistas Alejandra Orozco y Gabriela Agondes, ganadoras del bronce en Tokio 2020. Tenemos aquí nuestras medallas, las vemos y nos motivamos y decimos queremos llegar a París, a los Juegos Olímpicos de París 2024 y soñamos con otra medalla, queremos pelear otra medalla olímpica, pero el camino se ve un poquito borroso. Tenemos desde que inició el año nosotras sin recibir nuestras becas, nuestro entrenador sin recibir su sueldo, claro que eso merma pues el camino, nuestra preparación. Ellas tienen asegurado su lugar en el Mundial de Japón que se llevará a cabo a mediados de julio, pero así como el equipo de Nado Sincronizado y el resto de los atletas de deportes acuáticos no tienen recursos para viajar a representar a México en competencias internacionales y siguen buscando todas las soluciones posibles. Sus medallas y las piensan vender, empeñar para poder ir a competir. Bueno, entre todas las estrategias, pues el último recurso, claro que no quisiéramos llegar a ese extremo. Nosotros tenemos un sueño muy, muy fijo, muy, muy vivo y es al que queremos llegar. Por fortuna para ellas y por fortuna para el deporte mexicano y por fortuna para muchas cosas más. Mientras hablábamos con estas dos exitosas medallistas olímpicas mexicanas con Alejandra y con Gabriela, recibimos una gran cantidad de llamadas de personas y de empresas interesadas en apoyarlas. Una de las llamadas fue de Aeroméxico, ahí dijeron que las iban a apoyar. Más tarde, Aeroméxico tuiteó, bienvenidas a bordo Alejandro Orozco y Gabriela Gúndez. Nuestro siguiente destino es el campeonato mundial de natación en Japón para todo el, para todo Grupo Aeroméxico. Es un orgullo acompañarlas a poner nuevamente el nombre de México en lo más alto. Aeroméxico las va a apoyar, a ellas dos, al entrenador, al oficio del equipo y seguramente van a recibir más apoyos. Y el apoyo que tendrían que recibir que sale de los impuestos de los mexicanos, ¿quién se lo queda? ¿Para qué sirve? O es una discusión de la burocracia del deporte diciendo, como no comprueban sus gastos. Que le hagan como puedan, que vendan topperwares para ir a las olimpiadas, para ir a los campeonatos mundiales. Vamos a regresar al tema al final del programa. Claudia Sheinbaum dice que no renunciará al cargo hasta saber el resultado de las encuestas. Pues es que voy ganando, ¿para qué renuncia? Pues es que voy ganando, ¿para qué renuncia? Estaba de buen humor el canciller y precandidato de Morena a la presidencia, Marcelo Ebrard, luego de entregar el primer pasaporte no binario, es decir, que la persona a la que se le expidió el documento no se identifica como hombre o mujer. Esto fue en la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Aucalpan. Este pasaporte se entregó a un magistrado del Tribunal Electoral de Aguascalientes a Jesús Ociel Baena. Bueno, en eso estaba Marcelo Ebrard. Y hablando de él, durísimo hoy el tuit que puso Porfirio Muñoz Ledo, senador, exfuncionario, muchas cosas más. Y el hombre que junto con Cuauhtémoc Cárdenas rompió hace treinta y años, treinta y cinco años con el PRI, porque sentían que en el PRI ya no había espacio para ellos. Hoy Porfirio Muñoz Ledo tuiteó, el senador Ricardo Monreal se insurge contra el dedazo y Marcelo Ebrard se opone a la cargada. Los dos deberían formar una corriente democrática en Morena, como nosotros la creamos en el PRI y, en su caso, un Frente Democrático Nacional, aliado a otros partidos. Siguiendo de corcholatas como están, solo se degradan. Duro, muy duro Porfirio Muñoz Ledo. Muy duro también hoy otro de los aspirantes a la candidatura presidencial del bloque Morena y sus aliados. Muy duro hoy Gerardo Fernández Noroña, muy duro incluso con el presidente López Obrador. No puede ser que el líder máximo de nuestro movimiento me trate con esa desconsideración y de esa manera incorrecta e injusta. Pero si me excluye, pues cómo va a haber un trato político. Ahora sí que se quejaba del INE y excluye a un participante, pues está peor que el INE. El INE por lo menos te registraba aunque te hiciera chingaderas. Acá me quieren excluir sin que empiece la participación. No, bueno, eso no es correcto. Compañero presidente, eso no es correcto. Compañero presidente, eso no es correcto, le dice Gerardo Fernández Noroña. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió calma a los precandidatos de su partido, de su bloque. ¿Hay guerras entre los presidenciables? Pues de nuestra parte no. Eso lo puedo decir. No sé si haya de otros y espero que no sea así. Yo creo que hay que aguantar un poco a que pase la elección del Estado de México y de Coahuila y después esperar a que nos llame el comité ejecutivo de nuestro partido. Hemos visto durante estos años y especialmente en los últimos días, en las últimas semanas, cosas que no imaginábamos en el Senado con los senadores. Hoy ocurrió algo que solo porque se dio ahí en el pleno, en la sesión permanente del Congreso, uno lo puede creer. Hoy el senador de Morena, el hoy presidente del Senado Alejandro Armenta, exhibió una conversación de chat que dice, dice, tuvo con la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, donde dice el señor Armenta que por la forma en que le contestó la supuesta ministra Norma Piña, dice que lo amenazó. Ver para creer. No da entrevistas, no da conferencias, no tiene redes sociales y no aparece en eventos con el presidente de la República. Pero hay quienes aseguran que amenaza. Hoy, el morenista Alejandro Armenta, presidente del Senado, denunció haber recibido mensajes intimidatorios de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. Recibí mensajes a las nueve con un minuto, con la muy probable intención de presionar, de intimidar o incluso de pretender amenazar al suscrito por mi desempeño como legislador federal. ¿Cuáles son las pruebas del senador? Lo que comúnmente se conoce como pantallazos, fotografías que mandó ampliar de la pantalla de su celular que dan cuenta de una supuesta conversación vía WhatsApp con la propia ministra Piña. Según el senador, ayer recibió los mensajes y hoy mismo los exhibió ante la comisión permanente. El chat comienza a las 9.01 y termina a las 9.32 de la noche. ¿Pero qué le dice en esta supuesta conversación? Hola, soy Norma Piña. ¿Usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas después de lo que dice? El senador respondió, sí. ¿Y usted lo puede hacer? ¿Usted tiene calidad moral? La vida nos juzgará, responde supuestamente la presidenta de la corte. En una segunda pantalla ella escribe, y si quiere hacer pública esta conversación yo no tengo problema. A lo que el senador responde, ¿me está amenazando? Nunca sería mi intención amenazarlo, no es mi estilo. Usted debe respetar mi derecho a expresarme y yo su derecho a juzgar. Es penoso lo que hace, escribe Armenta. La conversación, o supuesta conversación, concluye con la advertencia del senador de hacer públicas en rueda de prensa estas expresiones. No me va a presionar ni intimidar, ministra presidenta, concluye. Sobre el supuesto intercambio, Ricardo Monreal, senador, coordinador de la bancada, desconfió de la denuncia. Yo conozco a la ministra de México y a pesar de que tenemos desencuentros institucionales normales, yo no le atribuyo que ella sea la que directamente esté confrontando a un miembro de la denuncia. Las redes sociales fueron, como acostumbran, socarronas. El usuario Chema, por ejemplo, replicó su propia conversación con la ministra. Dice, ya no hay boletos para Luis Miguel. No podemos dejar así la violación a los derechos de las audiencias, responde supuestamente la ministra. O esta otra. En donde Carlos Piña, quien se presenta como analista de redes, reproduce una conversación supuesta con Elon Musk. ¿Qué onda? Siempre vas a comprar Twitter en Sassando. ¿Qué es esto? Es el presidente del Senado, el senador Armenta. No puede probar que esa conversación es auténticamente con Norma Piña. Y luego escucharon su fraseo, dice, con la muy probable intención, muy probable intención, pero él usa los recursos públicos, sube al Congreso para dedicarse a esto, a transmitir una información que él supone, viene el teléfono de Norma Piña, como dice él, con la muy probable intención de intimidarme o de, fraseo de él, o de pretender amenazarme. ¿Lo amenazaron o lo pretendieron amenazar? En un país con estos niveles de violencia, con estos actos de violencia, con estos crímenes, con estas amenazas reales, que el presidente del Senado haga esto. Y luego dice que lo amenazan porque dice que la ministra Norma Piña le dijo, si quiere hacer pública la conversación, hágalo. Esa sería la amenaza. Ver para creer lo que ocurrió hoy en la sesión de la Comisión Permanente. Son imágenes de abril, ustedes las vio aquí, imágenes. de nuestro equipo, cuando Estados Unidos todavía aplicaba el título 42 a los migrantes detenidos. Hoy la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza publicó las cifras de detención de migrantes en abril. Fueron detenidas 211 mil personas, casi 20 mil más que en marzo. En lo que va del año van 700, ahí está esa cifra, 715 mil personas migrantes detenidos. Son cifras, sí, un poco más bajas que el año pasado, pero bastante más altas que las del 2021, que fue el primer año de Joe Biden. Ahí están, ahí están en pantalla. Las detenciones de mexicanos, migrantes mexicanos, bajaron un poco respecto del, bueno, bajaron respecto al mes anterior, de 80 mil a 66 mil, pero sigue siendo muy alta la cifra de mexicanos detenidos todos los días ahí. En lo que va, nada más, en el primer trimestre de este año, han sido detenidos 273 mil 628 mexicanos por las autoridades migratorias de Estados Unidos mexicanos. Y, bueno, ahí están las cifras tomando el enero-abril desde el 2019 hasta este año. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Pues también es preocupante porque de continuar así la cifra de migrantes detenidos será muy alta al término del 2023, inclusive mucho más alta de años anteriores. Razón suficiente para que los 24 gobernadores republicanos respaldaran hoy al gobernador de Texas, Greg Abbott, en esta intención por frenar la migración. Prometieron enviar agentes de seguridad y recursos para resguardar la frontera de Texas con México. Bueno, como lo destacabas también al inicio del programa y lo destacaba Miriam en esta crónica, lo mucho que se ha hablado de la carretera federal 57 que atraviesa el centro y norte del país. Tramos de esta carretera donde abiertamente, inclusive hoy lo reconoció el mismo presidente López Obrador, opera el crimen organizado. Hablábamos al inicio del programa sobre estos asaltos también a transportistas, pero no es eso lo único. Hoy, ya a casi 72 horas desde la desaparición de 50 migrantes y los dos operadores del autobús en el que viajaban por esta carretera, no hay claridad de lo que pasó. No, las autoridades de Nuevo León y San Luis Potosí se siguen tirando la bolita sobre dónde ocurrió el secuestro. Clásico. Sí. ¿Y qué es lo claro en todo esto? Pues lo único claro es que nueve migrantes lograron escapar de los secuestradores y ellos mismos relataron los hechos. Imagen Noticias platicó con el vicepresidente de la Confederación Nacional de Transportistas, con José López. Aseguran tener la ruta que siguió el autobús secuestrado gracias al GPS. El día lunes a las dos de la mañana se sale de la ruta un camión que venía de Tapachula con destino a Monterrey, Nuevo León, con 50 migrantes y sus dos operadores. Se sale de la ruta en el tramo de Matehuala y se mete a un poblado que se llama San Pablo, si no un lapso de 30 minutos. Posteriormente de ahí se vuelve a incorporar la carretera y el autobús es abandonado ya en la zona de Nuevo León, ahí por los Medinas. Ahí es donde ya se encuentra el autobús, pero ya sin la gente que llevaba, los 50 migrantes y los dos operadores. El propio José López, vicepresidente de la Confederación de Transportistas que escuchábamos en este momento, nos dijo que el autobús fue rentado por los migrantes porque tenían un permiso para transitar por el país, que los supuestos secuestradores les pidieron 1.500 dólares por cada migrante para que fueran liberados. Ya se está trabajando en eso, dijo el presidente López Obrador. Ya se está trabajando. Bueno, ¿qué más? Cambiando de tema, el presidente de Tayikistán, Emomali Rahmón, estrenó su nuevo avión presidencial. ¿Cómo se llama Emomali Rahmón? Ya feliz. ¿Ese es el nuestro? Sí, el que alguna vez. El de la rifa ya ha pintado oficialmente. El que alguna vez fue el avión presidencial de México ya ha pintado, que además este gobierno compró al nuestro, sí, por 92 millones de dólares, sí. Ya está rotulado, como lo dices. Sí, ahí tenemos el escudo también, la bandera. Y bueno, fue su primer vuelo oficial. Así fue recibido en el aeropuerto de Beijing a su llegada para un encuentro con el presidente Xi Jinping. Ese avión, el que era nuestro. ¿Te emociona? Sin comentario, sí, no. Ahora, en Ecuador el presidente Guillermo Lazo disolvió al Congreso y adelantó el fin de su gobierno. Por eso esta noche policías y militares fueron desplegados para resguardar el edificio de la Asamblea Nacional en Quito. Esta medida se hizo con el argumento de que una cláusula constitucional que le otorga estas facultades le permite a Lazo tomar esta decisión. ¿Por qué? Porque enfrentaba un juicio político por un supuesto caso de corrupción. Ahora el órgano electoral va a tener que convocar a nuevas elecciones presidenciales y elecciones legislativas. Mientras tanto, el presidente Lazo tiene que seguir en el cargo y tiene que gobernar por decretos durante por lo menos un periodo máximo de seis meses. Todos los esfuerzos del Poder Legislativo están enfocados en desestabilizar al gobierno con un juicio político infundado. Ante ustedes comparezco para decirles que no es posible avanzar. He decidido disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. Esta es la mejor decisión posible. Vaya problema para el Consejo Nacional Electoral porque tiene siete días para fijar la fecha de las próximas elecciones a las que el presidente Lazo sí se puede presentar. Fíjate la diferencia de tomar una decisión muy controvertida, muy controvertida, porque lo estaban juzgando por supuesta corrupción, pero hacerlo con base en su estado de derecho, en sus leyes, en su constitución y no como lo hizo el presidente de Perú en diciembre. Así es. El señor Castillo, el ex presidente de Perú. Por eso esta es otra historia. Ya está. A ver cómo le va al presidente de Ecuador. Pero por lo pronto no tuvieron hoy tanques, violencia, golpes de estado, denuncias de golpes de estado. En fin, ¿no tuvieron eso? Nada más resguardar a la zona. Bueno, gracias, Claudia. Veremos y no me puedo ir, Ciro. Y no me puedo ir porque un tribunal de apelaciones desechó las acusaciones penales que la Fiscalía General de la República pretendió imputar a este grupo de científicos y académicos denunciados por el Conacyt. Es decir, no hubo, no había elementos para determinar que estos tres académicos, José de Jesús Franco, Julia Tagüeña y Gabriela Dutrénit, hayan cometido estos cuatro delitos relacionados con una supuesta malversación de fondos destinados al foro consultivo científico. En este caso, dijo el tribunal, no hay delito que perseguir y, por tanto, así concluyen casi tres años de acusaciones públicas e investigaciones en contra de ellos. Se cierra este capítulo y aquí termina esta historia. Gracias, Claudia. El dueño del Grupo México, Germán Larrea, se reunió, fue por segundo día consecutivo a Palacio Nacional, ayer con un grupo de empresarios, hoy solo a hablar con el presidente López Obrador. Tuvo el mediodía, no hizo declaraciones a los medios de comunicación. Ayer el presidente dijo que le había dicho a los directivos de City Banamex que de parte del gobierno no había ninguna inconformidad para que el comprador del banco sea Grupo México. El grupo del señor Larrea. Hay dos posibilidades en torno a lo que te voy a contar. ¿Qué tal como estás, Buenas noches? Bien, a ver, una. Primera posibilidad, que el gobierno está preocupado porque está bajando la recaudación. Segunda posibilidad, que todo lo que se hizo y lo que se dijo sobre el outsourcing no haya servido para nada. Hoy salen la Secretaría de Hacienda y la del Trabajo, emiten un comunicado recordando, porque no es nada nuevo lo que dicen, recordando que es equiparable a la defraudación fiscal si un proveedor de servicios externos, lo que es el outsourcing, no está registrado. ¿Por qué? ¿Por qué salen a decirlo en este momento? ¿Por qué salen con tanto énfasis? Incluso recuerdan que defraudación fiscal es un delito grave, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué lo hacen ahora? Te digo, hay dos posibilidades. Una, que todo lo que se dijo en torno al outsourcing y cómo lo habían controlado y cómo lo habían metido al orden, no es cierto. Entonces, que sigue habiendo la parte ilegal de esta práctica. Dos. Y otras que están viendo cómo aumentar la recaudación, que el dinero se comienza a acabar, entonces que están preguntándose, oye, ¿y si estamos cobrando lo debido? Que de entrada está bien que cobren lo que se debe, que de entrada el outsourcing es bueno si está registrado, si no se le roba a los trabajadores, si no se le roba la seguridad social. Lo que llama la atención es como a cuenta de que salen a decir, oigan, el outsourcing, yo creo que tienen un problema en la Secretaría del Trabajo, que Luis Alcalde, que ha hecho todo menos ser secretaria, que tiene un problema serio de que no hizo su trabajo y se están dando cuenta que no están suficientemente bien registrados y fueron a pedir ayuda a la Secretaría de Hacienda. Híjoles, bueno. Remátala, David. Ana Gabriela Guevara, ¿qué te hicieron los deportistas? ¿Por qué les tienes tanto rencor? Lo bueno es que existe la iniciativa privada. ¿Vas, Javier? Pues tienes razón, David. Ciro, ¿qué debe, qué teme, qué esconde Ana Gabriela? Era frontal, transparente, defendía a los atletas, no solamente su propia posición de atleta, que decía, necesito nutriólogo, necesito mi preparador físico en aquellas giras de Juegos Olímpicos, y hoy no aparece. Tristísimo. Vamos a mensajes y regresamos con el Clásico Regio. Ahora resulta que Ana Gabriela Guevara está ofendida y que las jóvenes nadadoras, las clavadistas, las del fútbol americano, el racquetbol, todas mienten. Y que si quieren vender Tupperwares, pues que lo hagan. ¿De dónde sale tanta intransigencia, tanta arrogancia? Quizá de sentirse o saberse protegida, intocable. Cuánta soberbia, cuánta ineficacia, cuánta mentira oficial. Ana Gabriela Guevara, alguna vez Orgullo Nacional, hoy, hoy, titular del deporte mexicano, que le dice a los atletas, especialmente a las atletas, que son unas mentirosas, y que si quieren vender Tupperwares, que vendan Tupperwares. ¿Sí? Llegó el día en que escucharíamos eso. Y ese día, ese día fue hoy. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo. E.R.M. A.R.M. A.R.M.